Se enamoró, se enamoró y todita se entregó Jodate que algún día hasta el hombre le mintió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Sentió que llegó el fruto del amor Aparece su pasita llena El padre de la niña truja Será el papá Una madre soltera más Y no guarda pena Que siempre luchará Por ser mamá Dile que puede ser madre si no es con él Cuéntale quién será una buena mamá Dile que puede ser madre si no es con él Cuéntale quién será una buena mamá Se enamoró, se enamoró y todita se entregó Con aquel que algún día hasta el hombre le mintió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró que llegó el fruto del amor El padre de la niña truja de mí, todo el amor de su padre de la niña truja ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio La verdad que siempre luchará por ser mamá. Y dile quién puede ser, madre, si no es con él. Cuéntale que será una buena mamá. Dile quién puede ser, madre, si no es con él. Cuéntale que será una buena mamá. ¡Vamos a la ruta, la rubia! ¡Vamos a la ruta! ¡Ánimo! ¡Oh, yeah! ¡Vamos a la ruta, la ruta, la ruta, la ruta!